Bienvenidos, y hoy te voy a mostrar cómo forzar el reinicio en el reloj Overwatch 4 Active. Bueno, a veces pasa que vuestro reloj se queda congelado y no reacciona nada. Y única solución que tienes aquí es solamente reiniciar tu dispositivo y a lo mejor se soluciona este problema. Pues para forzar el reinicio en este reloj, necesitamos presionar el botón de encendido como mínimo 12 segundos. A ver, mantenemos presionado y no toquemos nada en la pantalla. Solamente soltamos el dedo del botón de encendido cuando la pantalla ya va a estar apagada. Y soltamos el dedo y esperamos hasta que se reinicie nuestro reloj. Y así como es de esta manera, hemos forzado el reinicio. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Dejadme un buen comentario. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!